Comunicar las marcas a través de las historias y además ponerle al asunto mucha inteligencia emocional. Ese es nuestro tema aquí en Negocios. Y nuestra invitada para hablar sobre ese tema es Elia Guardiola, que es toda una especialista y estudiosa sobre todo de lo que tiene que ver con el storytelling aplicado con inteligencia emocional. Bienvenida Elia. Muchísimas gracias Juan por invitarme a tu maravilloso programa. Acá en este programa varias veces hemos hablado del tema de storytelling, pero la novedad de hoy es que con Elia vamos a tener un concepto disruptivo, algo diferente. ¿De qué se trata Elia? Pues sí Juan, básicamente porque soy rebelde y disruptiva por naturaleza y dicen que el storytelling es el arte de contar historias, pero en realidad, vayamos más allá, es el arte de comunicar la filosofía, la esencia de un producto, un servicio o la propia marca en sí a través de las historias. ¿Y quién no le gusta? ¿A quién no le gusta que le cuenten una buena historia? ¿Sí? Elia, ¿por qué es un asunto de suprema importancia que las marcas empiecen a comunicarse justamente con metodología de storytelling, con historias, pero además con inteligencia emocional? Bueno Juan, realmente creo que todas, absolutamente todas las marcas deberían estar comunicando a través de las historias. Yo siempre digo que estamos hechos de historias, de momentos y experiencias, hechos de serendipio. Ese encuentro fortuito mientras estás buscando otra cosa completamente diferente. Si yo preguntara a nuestros espectadores, a tus espectadores, ¿por qué contamos historias? ¿Y cuándo nació esto del storytelling? Yo te podría decir, en la época de las cavernas y me dirían, ostras Elia, pero es que en la época de las cavernas, esto hace miles y miles de años. Sí, pero ¿qué hacían las pinturas rupestres? Comunicar a través de las historias y evidentemente hemos evolucionado. ¿Qué deben hacer las marcas? Partiendo de la base de los valores, creo que las marcas deben humanizarse y a través de las historias lo que logramos es que su público objetivo y sus clientes logren sentir esa marca como algo propio. A través de esas historias que se sienten identificados con ellas y también incluyendo esa inteligencia emocional, esa gestión de las emociones a través de los valores humanos. Elia, vamos a hacer el paso a paso para que esto sea práctico y sobre todo que sea muy útil. ¿Qué preguntas me debo hacer antes de definir esa hoja de ruta? Bueno, Juan, realmente hay varios pasos a seguir. Yo no tengo la verdad absoluta, ni la quiero, Dios me libre, pero sí que es cierto que en mi caso, en mi propia experiencia, en las marcas que he trabajado, con las que he trabajado, cuando creamos un storytelling hay seis preguntas clave. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que crear ese storytelling? No siempre es el mejor momento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? Esas son las seis preguntas clave antes de crear esa hoja de ruta llamada estrategia, que al final, como es parte de una herramienta súper potente del marketing, del mercadeo, es imprescindible pasar esas seis preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? Hay una palabra mágica, Elia, que se llama acción. Es realmente ejecutar, que eso no se quede solamente en una historia linda, sino que cuál es el para qué. Entonces, qué bueno que nos cuentes sobre esa evolución del storytelling hacia el story doing. Bueno, Juan, esto es muy divertido porque la gente piensa que la evolución es el story doing y con el story doing muere el storytelling. Y esto no es verdad, es un mito. Es, bueno, realmente pasamos del storytelling al story doing basándonos en contar historias igualmente. Pasamos de la narración a la acción, del decir al hacer. ¿Qué ocurre con el story doing? Involucramos a nuestra audiencia, involucramos a nuestros consumidores, a nuestro público objetivo y a nuestros usuarios y clientes. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, una de las ventajas del story doing es precisamente que pagamos menos en paid media, invertimos menos en paid media. Lo que logramos es una comunicación y una economía social y colaborativa porque los usuarios, nuestra comunidad, nuestra audiencia generan marcas, perdón, generan historias alrededor de esa marca, alrededor de esa campaña publicitaria, alrededor de esa historia. Y eso es súper importante. Evolucionamos y pasamos del story doing, perdón, del storytelling al story doing sin olvidar que el storytelling no muere. Entonces, Juan, hay una metodología que ha sido diseñada por Elia y que inclusive se estudia en diferentes universidades de Latinoamérica y que tiene que ver, su énfasis está en la inteligencia emocional y en la inteligencia discursiva. Vamos a contar eso. Bueno, Juan, aquí hay dos puntos clave importantes. Uno es que lo que se está estudiando en las universidades de aquí de Latinoamérica es mi teoría de los cuatro pilares del marketing emocional. Ojo aquí, que es súper importante, es primo hermano del storytelling. A través del storytelling también comunicamos dentro del marketing emocional. Pero yo llevo mucho tiempo, bueno, estudiando, probando, cotejando, aplicando también esta metodología propia basada en el dafo emocional personal enfocado a la inteligencia emocional y a la inteligencia discursiva. ¿Qué pasa? Que normalmente en una historia hay un inicio, un nudo y un desenlace. Yo he cambiado un poco la perspectiva y ese inicio es dónde estamos ahora en lugar de cómo empezamos. El medio es un poco hacia dónde queremos ir y finalmente la resolución de todo esto, basándonos siempre en esos valores humanos. Cuando tú aplicas la inteligencia emocional en tu marca, en tus contenidos, en tu comunicación, siempre llega mucho más, mucho mejor. Y con esto he creado una metodología propia a través de mis mentorías. Elia, de verdad que muchísimas gracias por un tema tan potente ese de contar historias, pero además con emoción para comunicar muy bien las marcas. Mil y mil gracias. Gracias a ti, Juan, por invitarme a tu programa, por hacer un modelo de negocio también y ser un modelo de negocio súper potente para Latinoamérica. Y gracias de nuevo a tus seguidores y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.